equipo enemigo nos está gastando, no tengamos cuidado que loco UAV combustible, regresamos para reabastecernos gas acercándose reubicando zona segura vamos que lo mate para correr este onti vamos están contigo eh voy a tirar lo mataron lo mataron UAV iniciando sobrevuelo objetivos de recompensa marcado a matar 3 equipos ya Tartaro, 3 equipos y están, uno está aquí y el otro está llegando UAV combustible tienes que tirarle extra y todo lo que puedas para debilitarlo si, tu tienes chaval, toma el resurgimiento ya no será posible no, no, no ya me va nuestro equipo está entre los mejores 5 ganemos que tu vas a hacer Tartaro estas volando el ya se está avanzando mi muñeco se quedó volando la vi veo un hostil los llevaré a surcar los cielos veo un hostil ataque el racimo alieno llegando estamos todos bien ahora hay 3 equipos otra vez no eran 2 equipos nada más no eran 3 equipos estos se van a morir están campeando ahí viste los cazadores de perro no eran 3 equipos los cazadores de perro no eran 3 equipos quedan 2 equipos trasero el borde las alojadas de perro los vehículos se van a correr a lo alto las alojadas las alojadas están lanzando nueva zona segura mueve enemigo activo contrato fallido no hay tiempo Eso es lo que tiene que venir para acá La meta es eliminar el objetivo de la recompensa El equipo enemigo rastrea tu ubicación No van a tener maneras de sobrevivir aquí ayer Eso te lo aseguro, yo voy a tirar ese cluster y se van a morir todos ahí Objetivo del ataque aéreo marcado Recibí la solicitud, ataque de racismo activo Nos llevaré a surcar los cielos Marqué nuestro punto de encuentro Estoy bajo fuego hostil Objetivo de recompensa abatido, bien Ok, somos dos contratos Me voy a jumpiar para quedar detrás de ellos Ok, voy para allá El gas se está aproximando Estaremos a salvo en la zona segura ¡Vamos! Ahí los rochados, los dos Muere ese chorro de cabrones Así es que se rochea ¡Diablo! Mano, qué lindo quedó eso ¡Buena! ¡Diablo! ¡Pero qué belleza de juego!